No olvides suscribirte, darle a la campanita y activar todas las notificaciones del canal para no perderte ningún vídeo. Dicho esto, disfruta. Muy buenas héroes, estamos en un nuevo vídeo. Bueno chicos, en esta ocasión nos encontramos en un nuevo episodio de Pixelmon Oro. Antes de nada chicos, quiero que reventéis el botón de like porque hoy se viene un vídeo Nacho que yo creo que va a ser de los más épicos y un poco de curiosidades casi científicas de Pokémon, ¿eh compañero? ¿Pero qué me tienes preparado hoy aquí, tío? Hoy tenemos la mega evolución de un Shiny, compañero. La maldita mega evolución de un Shiny. Así que es algo bastante, yo creo que importante y chetado. Así que chicos, por eso quiero que lleguemos a los 5.000 likes, minimísimo, ¿vale? Además porque si das like, comentáis y dais mucho apoyo a esta serie, pues tenéis la probabilidad de que le coloque vuestro nombre a algún Pokémon chetado. Hoy se lo colocaremos al Mega... Va a decir Mega Maravilloso, tío, pero no me salen las palabras, ¿sabes? Estoy un poco hasta nervioso porque el episodio de hoy es muy épico. Hoy le voy a colocar nombre además a la mega evolución de Charizard Shiny, chicos, que es algo bastante cheto. Es uno de los Pokémon más chetos que tengo. Y pues bueno, vamos a venirnos por aquí. Tenemos aquí el Charizard. Así que chicos, vamos a darle caña, compañero Nacho. Le voy a meter la Charizardita, ¿vale compañero? Dale, dale, dale. Y luego en combate, ¿vale? Luego vamos a echar un combate contra ti. Ya la tiene, ¿eh? Yo creo que ya tiene la textura de la mega evolución y es algo raro, ¿a qué? Sí. ¿Tú también piensas lo mismo? Por eso mismo no sé si... O sea, la mega evolución es la X. O sea, que en teoría tiene que salir de color negro si fuese un Charizard normal. Pero siendo un Charizard Shiny, yo tengo la duda de que no sé de qué color va a salir. Con lo cual, chicos, pues está la curiosidad. ¿De qué color saldrá Charizard? No sé, dejadlo por los comentarios a ver qué opináis de qué color puede llegar a salir. Y bueno, chicos, básicamente, hoy lo que me apetecería sería ir a un Extreme Heals, ¿vale? Básicamente. Y luego en las Extreme Heals... Dime, compañero. Si cambiamos un poco de bioma... Bueno, es que yo quiero conseguirme otro Charizard o algún otro... Y aquí hay otro Charizard. ¡Oh, que hay otro Charizard! ¿Qué dices? Lo que oyes... Lo que oyes, Nacho. Y como sea nivel 60... Madre mía, Nacho. Otro Charizard nivel 60. Bueno, eso habrá que verlo, ¿eh? O sea, eso... Eso ya se verá, Nacho. Pero bueno, es un Charizard nivel 60. Espero no reventarle mucho. ¡Uy, uy, uy! Me la voy a jugar, ¿eh? Me la voy a jugar a reventarle, amigo. Dale, dale, dale. Sin miedo. A ver, Roca... No, me ha reventado, me ha reventado. No le voy a lanzar el Charizard porque si no me va a llegar a evolucionar y tampoco queremos eso. Vale, lanzo este ataque tipo volador... Y lo he dejado en PS. Lo he dejado en PS, Nacho. Como lo capture, Nacho. Como lo capture... Justo para que le tire yo las Pokeballs. No, 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 no. Porque se las voy a tirar yo, amigos. Va a ser mi segunda Charizard. ¿No, tío? Al Charizard. A lo mejor se pone... ¿Te imaginas? Eh, en verdad, debería de ser así. Debería ser más realista en cuanto a esas cosas Pixelmon. Pero bueno, tampoco se puede quejar. No, pero un Pokémon si le pone fuego le bajan los PS, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, por eso. O sea, en plan, cuando está en tu equipo. Sé lo que me quieres decir, compañero. Pero luego en combate es como que se reviven o como que no les afecta. Con lo cual, pues bueno, vamos a lanzar al legendario. Que a este yo sé que no me lo va a tirar. Y bien que sea gastar todas las Ultra Ball. Porque la verdad es que es un Pokémon muy, pero que muy, muy cheto. Charizard se liberó. No, hombre, no te liberes, compañero. Podrías quedarte. Podemos ser amigos. Es que hay más nivel 60, tío. Uf, ojo, ¿eh? Cuidado que también tengo la Master Ball. Y no quiero liarla porque, a ver, un Charizard es bueno. Pero teniendo uno, usar una Master Ball sería de subnormal, básicamente. Sería de tonto. Así que vas a tener mucho cuidado, chicos. No le vamos a dar en plan rápido a lanzar la Poké Ball. Porque, mira, prefiero arriesgarme así poco, la verdad. No quiero arriesgarme y liarla. Vale, ojo, ojo. Vale, Nacho, lo tengo cerca, ¿eh? De pillarlo, yo creo. Bueno, yo estoy capturando un Flygon, a ver qué ataques tiene. Bueno, ay, tío, con los Flygon. Pero si tú ya tenías uno. Sí, bueno, pero para mejorar sus ataques. A ver, yo mi Charizard, por ejemplo, tiene ataques buenos, ¿vale? Porque me puso a levearlo el otro día un poquito y ya está bastante machetado, compañero. Madre mía, que me quema el legendario, tío. Es que me está quemando hasta el legendario. Nacho, es muy poderoso este Charizard. Es un Charizard un poco... Sí, o sea, yo me he quedado flipando. Bueno, a ver, el mío no está de lo machetado del universo, pero que sí que dices, madre mía, compañero, ¿cómo estás? ¿Sabes? O sea, es un Charizard que puede hacer Pupa, se podría decir. Vamos a lanzarle al Raikou y a ver si con las pocas Pokéballs que nos quedan, que nos quedan nueve exactamente, si le logramos capturar. Vale, a ver si lo capturo. Si no, cuando me queden seis, le mando a tomar por cubo, ¿sabes? Porque estamos en Minecraft, así que... En fin, una Ultra Ball, ¿vale? Me quedan dos para tirarle, ¿eh, compañero? Me quedan dos. Tírale, tírale sin miedo. Venga, vamos, vamos, vamos. ¿Y cómo capturaste al Shiny, entonces? Con el Charmili... Porque era un Charmilion, tío. Es más fácil de capturar. Ah, cierto. Vale, a ver, a ver. No, ya he ido a que lo captures. Está hasta como pirando ahí. ¿Qué haces ahí, compañero? Charizard. A ver, ojo, ojo, ojo. Nada, nada, nada. Mira, le voy a tirar la última ya, la típica de por si acaso. Pero ya paso, ¿vale? ¿Sabes? Voy a pasar del Charizard y me lo voy a cargar, tío. Si no le afecta a esta Ultra Ball, mira. Que le den al Charizard, ¿sabes? No me hace falta tampoco, compañero. Vale, pues como no me hace falta, Nacho. Adiós, Charizard, amigo. Ha sido un placer. Le vamos a lanzar un paranormal. Y ya con eso, debilitadillo. Así que, perfecto. Cogemos todo y hacemos un Pokegeal, ¿vale? Vamos a hacer barra Pokegeal. Y quiero que vean, además, los suscriptores, ¿vale? Los movimientos que tiene mi Charizard. Tiene, fíjate. Tiene ataque ala, cuchillada, lanzallamas y pirotecnia. O sea, es un Charizard que está... No es lo más chetao que tengo, ¿sabes? El más chetao creo que ahora mismo es Hitmonlee. Pero es de los más potentes que tengo. Y estoy muy orgulloso de este Pokémon, compañero. Así que... Ya, ya, ya. O sea, y si probamos... Probamos ya la Mega Evolución, tío. Que tengo muchas ganas de verlo, de verdad. Sí, quiere ver... Es que yo me la tengo mucha curiosidad. Vale, vente aquí. Vamos a ir... No, ¿qué digo vente aquí? Vamos a la zona de combate, compañero. Ya que... Ya que la he creado. Me voy allí, me voy allí. Vamos, vamos... Vamos al gym, jaja. Oye, oye. Pero necesitamos un cronómetro para la batalla, tío. ¿Cómo que un cronómetro? Sí, sí, sí. Mira, vamos a poner un reloj. Aquí está, en el aire. Oye, Nacho, amigo, no te veo, eh. Así que un barraquil te vendría muy bien, amigo. Bueno, pero el reloj sí lo ves, ¿no? El reloj sí, hombre, que sí lo veo. Vale, Nacho, hazte, vente para acá. Barra de peinahete, Dagar. Hola, mi... Hola. Hola, mi... Otra vez la vuelvo al día. Oye, el reloj ese está muy bien, eh. Sí, sí, ahí va a quedar perfecto, compañero. Vale, tú no me ves a mí tampoco. No, no te veo. Barraquil. Madre mía, qué fracaso. ¿Pero qué haces? Ahora ya está, ya está. Vale, ya, ya, ya. Vamos a calabro a su lado. Y ahora sí que sí, chicos. Vamos a darle al combate. Vale, lanza un Pokémon a voleo, eh, compañero. Ya. Qué tirado. Ay, por favor. Uy, va. Vale, lanza el mismo, eh. Ay, por favor. Oye, bueno, creo que es el maldito reloj, eh. Ahora, ahora, ahora. Era el reloj, tío. El diseño del reloj. Vale, a ver. Me vas a matar. De una... ¡Uy, va! O no, o no, o no. Pero ¿cuánto revienta tu donza, no? O sea... No. ¿Qué revienta? ¿Qué revienta la chaval? A ver. Sí, pero a mí me has dejado ya tocado al Pokémon más potente que tengo, tío. ¿A quién saco yo con este? A ver. Venga, a este hombre. Vamos. Vamos. ¡Ah, ay, chicos! Vamos. ¡No! Tantos PS como niveles tengan otro Pokémon. ¿Que en serio? Tío, tienes ataques demasiado chetados. O sea, no tiene sentido, tío. Mira, te voy a tirar este a ver qué pasa. Es creo que tipo normal. Es súper efectivo. Bueno, pues yo te quito 67 PS. Sí, o sea, vamos a reventarnos tal cual. Estos dos se van a ir un poco por ahí. Estos dos Pokémon. Pero bueno, es lo que hay. Ay, por favor. Ah, no cuela, Nacho. Ay, por favor. ¿Cómo que no cuela? Ahí va. Vale, vale. ¿Empezamos de cero o qué, tío? No, 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 no. Tranquilo, no me hace falta. ¿No? ¿Estás seguro? Bueno, es que así está más o menos nivelado. Porque, claro, luego tiene Nacho a su Groudon y lo tiene chetao. Chetaísimo en comparación con los míos. O sea, que en cierto modo es hasta justo. Vale, voy a lanzarte este. Tío, es que este es el mejor ataque. Hasta luego. ¡Va, no, hombre, no! Vale. Ay, está hecho de nivel además aún. Que te tiro. Vale, te voy a lanzar este. Ok, amigo. Vamos a lanzarte un... Rayo, por ejemplo. Ah, mira. No ha estado mal. No ha estado mal. Por ejemplo. Ay, chicos. Vamos con tierra viva. Esto no me gusta tanto. Ay, 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 ay. No, Nacho. Oye, que podemos ser amigos, ¿eh? Recuérdalo. Nacho, llegó el momento. Llegó el momento de la mega evolución. No afecta a Charicar, no me lo puedo creer. Llegó el momento de la mega evolución de un Pokémon Shiny. Nacho, este momento es histórico. Y merece un gran like. Así que vamos a lanzarle este ataque. Un pirotecnia de random. No, hombre, no. A ver, a ver, a ver. Vamos, a ver qué color sale. Yo creo que sí que va a ser igual. Pero bueno, hubiese molado, la verdad, que fuese distinto. A ver. ¡Que no! ¡Es distinto! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo, eh! El que era negro. ¡Qué guapo, ¿no? No, 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 no. Este es el que es negro. ¿En serio? ¡Claro! Sale Shiny. Como que cambia o algo así, ¿no? Claro, cambia. Así que, chicos, está muy épico. O sea, eh, 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 Nacho. Esto merece un like, por lo menos, ¿no? Sí, merece un like, eh. O sea, me lo he tenido que currar, levear otra vez el Pokémon y todo, chicos, para que podáis verlo en Shiny, ¿vale? Chetao. Y que vaya un Pokémon, pues bueno, que sea de sencillo. ¿Me vas a reventar? Ah, no, te he reventado yo. Bueno, GG. La verdad es que tu Snorlax es demasiado poderoso, compañero. Vale, voy a lanzarte aquí. Uy, va. ¿Vamos? Venga, hasta luego, compañero. Vale, vamos a lanzarte un lanzallamas, por ejemplo. ¡No! Vale, bien, 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 bien. Menos mal. De esta no salgo, ¿eh? De esta no salgo, Nacho. De esta no salgo. Bueno, se hace mucho daño, ¿eh? Sí, ya, pero que de esta no salgo. ¡Oh! ¿Qué dices? Oh, sí que salgo. ¡Y te he ganado! ¡Y te he ganado! ¿Pero qué dices? ¡Y te he ganado! Y me faltaba por sacar a Legendario y a mi Raikou y a mi Ganym. O sea, me he salvado a tres Pokémon. Nacho, ahora el equipo machetado ahora mismo soy yo, porque tipo planta contra tipo roca es súper efectivo, compañero. Tenemos el equipo muy parecido. Lo que pasa es que según cambiamos los Pokémon, según los Pokémon, gane uno. Hay que utilizarlo en plan muy tácticamente. Así que, en fin, chicos, para que veáis, ¿vale? Es la Charizardita X, ¿vale? La que tengo ahora mismo. Y ahora lo que nos faltaría, chicos, sería colocarle un nombre a un suscriptor, ¿vale? Así que voy a colocar por aquí, en el móvil, ¿vale? Evidentemente voy a colocar un comentario guapo. Mírales qué majo estos Pokémon. En verdad, estos son como muy feos, tío. A mí no me gustan nada los colores de estos Pokémon. O sea, están muy guapos, pero... ¿Cuáles dices? El Zangus, tío. No me gusta, tío. ¿El Zangus? Este, ¿no lo ves? Ah, está chulo, tío. El Zangus es un Pokémon a mí que me mola, ¿eh? A mí no me parece tan bonito, ¿vale? Así que, bueno, voy a leer comentarios del último vídeo. Yo que le robé el legendario a Nacho por un momento. Y, a ver, gente, si no veis el vídeo entero, no lo critiquéis, por favor, ¿vale? No me seáis así, ¿vale? O sea, que realmente no se lo robé, compañero. O sea, se lo quité un momento. Así que, bueno... Bueno, me lo robaste, pero... Se lo devolví, ¿sabes? 10 segundos. No voy a ser mala gente. Así que, bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Eres el pro. Dagaiku, venga, pro. Me encanta la serie. Ya le di like, ¿vale? Se llama Jaime. Jaime no me convence tanto para un charizar, ¿eh? Pero bueno, así le mando un saludito a Jaime. ¿Sabes qué? ¿Cómo que no te convence? Es la leche. Jaime, ¿tú crees? Hombre, llámalo... Llámalo Jaimus. ¿Jaimus? Jaimus. Jaimus. Ahí sí, tío. ¡Cubre! Ahí sí. ¿Qué hace aquí un Blastoise? Bueno, pues nada. Bueno, pues nada, Nacho, que se consigue un Blastoise así de sí. Así que le llamo... Voy a llamarle Jaimus, ¿sabes? Jaimus. Suena todo épico. Es que Jaime, digo... Jaime me suena más hasta para el Raikou, más que para el charizar, ¿sabes? Pero bueno, como hoy tocaba el charizar, pues le vamos a colocar Jaimus porque, oye, se la ha ganado, ¿vale? Por ser un suscriptor ahí fiel y leal. Toma ya, pimpada, aquí tienes tu nombre, Maquinola. Así que, en fin, chicos. En el siguiente episodio colocaremos un nombre a Raikou. También cambiaremos el nombre a Legendario. Y buscaremos otro legendario de verdad. Es decir, a una Zumaril, ¿vale? Por así decirlo. Y a ver si capturamos próximamente algún otro legendario. Ese es el legendario de verdad. Ese es el mítico, chicos. Así que, en fin, chicos. Espero que lo hayáis pasado muy bien en este episodio. Y nos vemos en el próximo. Como podéis ver, los Sainis sí que cambian en la mega evolución. Hasta la próxima, chicos. ¡Chao! ¡Woo! ¡Ah!